Lo que la mayoría considera basura se puede transformar en energía limpia. Desde hace ya varios años el Laboratorio de Energía Renovable de la Universidad Nacional Agraria La Molina produce biodiesel en base a grasa reciclada. Nosotros por costumbre tenemos a dotarlos al desagüe, los aceites usados de las frituras, contaminamos los desagües y en vez de contaminar y botarlos podemos procesarlos en biodiesel que es un combustible que combustiona similar o no es igual de lo que es el diésel petrolero. En el sentido que en vez de botar los aceites los estamos reciclando, ahí no nos cuesta nada. También podemos atacar un tema de salud porque exigimos que hagan un buen uso de los aceites en vez de que los requemen, exigimos que los boten después de un uso. Y eso los procesen en biodiesel. Las aplicaciones son variadas, desde combustible para autos hasta calderos. Y se están generando empresas, recolectoras legales, pequeñas, que recolectan los aceites de los restaurantes, de los hoteles también. Y esto lo reciclan y lo pueden utilizar en vehículos o lo pueden utilizar en calderos también. Adicionalmente mucha de esta gente también se ha sido capacitada para no solamente usar los aceites vegetales sino las grasas animales. Hay muchos camales que matan animales y botan la grasa. Y esa grasa también se puede procesar en biodiesel. El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, financió en parte la implementación de la planta piloto y el laboratorio de control de calidad de biodiesel, usado para brindar certificación a empresas interesadas en producir energía más económica y limpia. Nosotros hemos venido también apoyando a todos estos pequeños empresarios que necesitaban un control de calidad y a su vez también lo estamos investigando. Tenemos ahorita fácilmente más de 20 investigaciones, tesis a nivel pregrado y a nivel posgrado que tienen que ver con el tema de control de calidad y producción de biodiesel bajo diferentes condiciones, diferentes tipos de proceso, donde estos sistemas contribuyen bastante para la investigación. Nosotros hemos tenido poco apoyo y ese apoyo ha sido de CONCITEC mayormente. Si hablamos de todo el apoyo y financiamiento que hemos tenido en 10 años, yo diría el 60, 70 ha sido de CONCITEC. El otro ha sido de instituciones internacionales, ninguna nacional. La única nacional, CONCITEC. El biodiesel de aceites animales tiene un impacto medioambiental mucho menor que el diésel de petróleo. También colabora con la salud y es una opción para el cambio de la matriz energética de este siglo.